hola amigos les comparto una renita de color blanco que mi hermana le regaló a mi mamá miren estamos acomodando un poco las cosas y miren se ve muy bonita aquí como ven se ve muy coqueta mire tiene sus cuernitos y como que le pusieron unas chapitas y su vestido es de si es de estrellitas doradas sus moños se pusieron unos moños con un narito y acá sus zapatos también tienen sus moños miren cómo ven se ve muy coqueta la renita blanca y aquí pusimos unos renitos tienen sus cuernos dorados miren es la parejita mi mamá decora floreros hace sus combinaciones así de flores artificiales de diferentes flores y empieza a decorarlos ella le gusta decorar floreros y ponerle algunos animalitos también este flor blanco le puso rosas de color blanco y amarillas y algunas florecitas así sueltas que compró aparte y hojas verdes también tiene muchos pajaritos de colores tiene naranja morado amarillo verde rojo azul pero aquí puso algunos nada más puso tres pajaritos y un periquito mi mamá combina las cosas siempre miren esta muñeca con su perrito su collar como ven la renita amigos a mí me gustó mucho les envío saludos hasta pronto